Agradezco mucho tu comentario hoy, pero ¿cómo puedo mejorar mi capacidad de comunicación? Intentándolo, intentándolo una y otra y otra y otra y otra vez hasta que, hasta que mejores. ¿Cómo se convierte un alumno en un maestro hasta que domina toda la técnica y luego después la olvida? Para no adueñarse de la técnica. No debes identificarte con la técnica. Debes de dominarla. En pocas palabras, inténtalo hasta que, hasta que te puedas comunicar bien. En un principio no serás afectiva en tus mensajes. Quizá sea difícil expresar algo. Me dijo literalmente, ¿quién es este don de poderte comunicar con la gente? Y mi respuesta fue más como, no, en realidad, en realidad no es que sea bueno hablando. Es que tengo miedo a dejar que mi lengua ande suelta. No me preocupa tanto hacerme responsable de lo que digo, sino que sé las consecuencias de dejar que otro hable por mí, que otro opine por mí, que otro sea el portavoz de mis ideas, de mis expresiones. Nadie podrá expresar mejor las cosas que tú, si te lo propones. Debería de ser una meta muy personal. Te recomiendo que intentes hacerlo desde el día de hoy. Habla, habla, habla. Dice Lacan que la palabra mata a la cosa. Habla de ello. Habla de ello. Es terapéutico. Habla.